Sí, señoras y señores, niños y niñas, el nuevo Miss Simpatía quiere la revancha. ¡Miguel Ayúl de nuevo! A ver, a ver, a ver. No me gustó la presentación. Es que, a ver, déjame decirte por qué. Déjame decirte por qué. Porque de que todos lo odiaban, ahora todo el mundo ama a Miguel Ayúl. Todo, güey. Todo el mundo sabe que se retira y hasta lo hacen titular. Güey, si me hubieran dicho eso, me hubieran anunciado el retiro hace cinco años, güey. Pues sí. Y ahora todo el mundo quiere que se retire campeón. Hasta este, güey. ¡Adiós! Estaríamos, cabrón. Y me fue en el reencuentro de, ah, vamos. Diez años, más bien. Sí, en enero, Layún. ¿Saben qué se acuerdan que les dije? Esta vez sí es el último. Si Brady lo hizo, cabrón, lo puede ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, la vez pasada les dimos un arrastrón y ahora Layún aprendió. Y el señor presidente de la Kings League y también ahora titular con el América, hizo una nueva convocatoria. Lesionó a Brian Rodríguez y ahora trae a nuevos amigos. Por favor, preséntanos, profe. Qué envidioso. Sí, pasa que está preocupado. El señor está preocupado porque ve ahora sí rostros profesionales. Y yo nada más te digo. ¡No tomo Brian Rodríguez en el sesero! Es un profesor profesional. Lo dijo. Dilo, dilo. Tenemos uno solo y después nos tuvimos que rellenar con gente. No voy a decir más. No voy a decir más. Ahora sí, estamos completos. Está el señor Igor Lignovky. ¡Aaah! ¡Bande, amigo! Igor, ¿cómo estás? Un saludo ahí a la Kings League. Me estoy postulando. ¡Ah! Va a ser refuerzo del peluche Caligari. Y ya llegó un ratero, cuidado Ay, no mames, déjenlo fuera Se metió un cabrón Sáquese perro Es que no le has presentado a nadie No le has presentado a... No se asusten muchachos, no los van a asaltar Todavía De hecho sí, güey, cuando termine Cuando termine ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace, güey? Se está peinando Se lo echa de desodorante Oye, pregunta ¿Era desodorante o era...? ¿Se está desinfectando, güey? Para carrapatas, güey ¿Quién más? Oscar Jiménez ¿Cómo está, Capi? Que chingue su madre, Malagón No, güey Ese güey es Puma, no le hacemos caso No hay que hacerle caso Quieren romper el vestidor, güey Qué pedo con la gente, güey Sí, sí, sí Vamos a celebrar como Henry, güey Está bien Lo siento Tenemos un granito en el arroz El único que no le va a la América Es este pendejo Pero, este... Ahorita hablamos ¿Y quién más, Miguel? El raro del equipo Ramón Juárez Ramón Juárez Ramón Juárez ¿Puedes hablar, güey? 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 Feliz de estar aquí con mi team Va debutando, va debutando, dale chance Bueno, yo te presento, ya lo conoces, Manu Negrete El único tonto de este grupo El único que... Es la única que me dejaron pasar El único que me dejaron pasar ¿Qué es eso, güey? Tranquilo, chavos Ahorita les enseño cómo se ve Ya, no se lleven con él así Esta vez está el ratón Hola, hola Gracias por la invitación Nueva incorporación, Edgar Lomeli Un gusto estar en la mejor cancha del pinche planeta, carajo Las mejores chicharrones de internet, Humberto Gutiérrez Vamos a seguirle ¿Qué pasó, Pérez? ¿Todo bien? Oye, esta todavía no sale, eh Esta todavía no llega del nido, ¿va? No Todavía no se las han presentado ¿De dónde la trajiste, güey? De acá La compré en Martín Martín En Henry Martín Bueno, ok Esto nos hace seis, ustedes cuatro Otra vez vas a tener que reforzarte, Miguel Con alguno de estos ¿Vas a repetir? ¿O vas a elegir una nueva opción? No, no, no Vamos a repetir porque queremos la revancha Y nos morimos con la nuestra ¡Vámonos, para allá! ¿Qué te parece si comenzamos con esto? Que ya es tradición Y que se llama El tiro al travesaño del purgatorio Valoro un punto Espérate, güey ¡Ahí está! ¡Vamos! Está el primero Mira, mira, está bien, osquivamos, cabrón Venga, venga, no pasa nada ¡Vamos, Óscar! ¡Vamos, Óscar! No te puede ganar un portero, güey O sea ¿Cómo me va a ganar un portero? Pues no, mami ¡No, no! ¡Claro! ¡Ah! ¡Hijo de su! ¡Vale, Óscar! ¡Vale, Óscar! ¡Vale, Óscar! ¡Vale, Óscar! Venga, Óscar, cágala, venga ¡Qué bárbaro! ¡Sí, no! ¡Ah! ¡A chuparlas, perro! Pues entrenando así hasta yo ¡Ay, sí! ¡Son profesionales! ¡Órale, tu tercero, muñeca! ¡Sale! ¿Ya echaste tres o te falta uno? ¡Le falta uno, le falta uno! ¡Ah, falta uno! ¡Venga, Manuel! ¡No te vayas en ceros! Espérense, chavos, espérense ¡Venga! No le tiene agarrando la cola ¡Sí! ¡Oh! Aviento, aviento que está soplando El mismo corte y todo ¿Qué pedo? ¿Afuera de la media luna? Afuera, afuera, venga Ya dijo el profe Igor ¡Puta fuerte el sol! ¡Lichis de Dernofsky! ¡Y armasela de pedo! ¡O de adentro! ¡No, no! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Güey, es que es una buena condición Sí ¡Ja, ja, ja! No sé, uno cuando ya sale Es por fe Es apoyo al equipo ¡La revancha! ¡Ya vamos ganando, güey! ¡Vente! ¡Vente! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Este es el pinche rayo, güey! ¿Qué pasó? ¡Véngase para acá! ¡Uy! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡No puede ser, güey! ¡Allá, güey! ¡Oye, cabrones, ya, güey! ¡Vamos a desplazarlo! ¡A ver, güey, güey! ¡A ver! ¡Ey, equipo! ¡Mándale! ¡Venga, venga, venga! ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando? Algo desayunaron, cabrón ¡Es que van a ser campeones, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Oye! ¡No! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡No, no, no! ¡Sí, Humberto! ¡Buena! ¡Ah! ¡Yo escuché! ¡Yo escuché! ¡Venga, Ramón! ¡Venga, Ramón! ¡Venga, Ramón! ¡Venga, Ramón! ¡Venga, Ramón! ¡Venga, Ramón! ¡Uy, cabrón! ¡No mames! ¡Algo se escuchó, eh! ¡A ver, qué va a sonar! ¡Algo se escuchó! ¡Ah, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, Suse! ¡Venga, venga, Humberto! ¡Venga, venga, coño! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Llegó la famosa Norma, no! ¿Tú le faltan a otro? ¡Llegó la famosa Norma, güey! ¡No, ya, ya echaste tus tres, ¿no? ¡Le faltan uno! ¿Piraste tres o no estos? ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Venga, Igor, esto es para ti! ¡No, no! ¡Claro! ¡Oh, su madre! ¡Ya está grande el señor! ¡Va un joven! ¡Cuidado, Igor! ¡Ni la llega! ¡No, no! ¡Ni la llega! ¡Quítate de ahí! ¡Cuidate! ¡Vamos, Monti! ¡Claro! ¡Te cagaste! ¡Le pegó bien! ¡Ni la levantó! ¡Venga, venga, ratoncito! Es imposible, güey, que falles, güey. Imposible, mira. ¿Qué pasa, Kirbo? ¡Tal vez o tal vez no! Yo empiezo a creer, güey. No tengo pruebas ni tampoco dudas, pero ahorita vas a ver. No, Dómez. ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, Abba, tiempo, tiempo. El balón estaba dentro del área, güey. ¡Ando cuentas! ¡No, no quiero ser chismoso! ¡No quiero ser chismoso! ¡No quiero ser chismoso! ¡No quiero ser chismoso! ¡Ahí está, ratón! ¡Ese es tuya, güey! ¡A huevo! ¡Qué lastimo, güey! ¡Qué lastimo! ¡Qué lastimo! ¡Ya! Mírale ya, 4-0 4-0 Emilio Lara con retención de líquidos No, no No, esa no es tu cosa Neto Vienen drogados también Ese no es tu hogar Ese no es tu casa Ese no es tu familia Trajimos a un padre de familia Gracias, güey El profe Lomen No me va a desgastar ahorita Vamos, tío No me voy a desgastar Ah, de zurda No me voy a desgastar Ni la llegas así No me voy a desgastar Yo les dije Venga, con el pie para la otra No me voy a desgastar No me voy a desgastar Venga Lomen Venga Lomen Venga Lomen A huevo No me voy ni a desgastar Queremos que se ponga parejo ¿Qué música escuchan cuando entrenan? Bueno, en el gym Un poco de reggaetón ¿Banda? ¿En el gimnasio? Bien bélicos Miguel, venga Que se vea Recuerda que ya te vas a retirar No mames No mames 6-0, güey ¿Qué pedo, güey? 6-0 les queda un tiro, dale Venga Lomen Venga Lomen ¿Qué está pasando, güey? ¿Qué está pasando hoy? Era bueno ¡Mira! 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 6-1 Ya está Es uno Venga Lajoy, va el último de Lajoy Va Lajoy ¡De Rabona! ¡De Rabona! A ver si yo... ¡Ájale! Si me rompo... ¡Ay, Miguel! Ya no estás en edad, Miguel Ya no estoy en edad para hacer esas mamadas, güey Este es el tiro de gole olímpico, del purgatorio, de las llaves del infierno. Si nosotros convencemos a alguien de la América, nosotros peluche Caligari, que juegue, ¿se puede? O sea, ¿es legal? A ver, tiene que haber autorización por parte del club, porque legal, legal no es, pero si convences al jugador y el jugador convence al club de que lo vea genético, como el caso de Chicharito, puede ser. Es que eso es lo que están diciendo, que hay una cláusula que a los profesionales no los dejan. ¿Eso existe o sí se podría? Sí, no, sí existe, no te dejan, no te dejan. Ni en Canchito, ni en el barrio. O sea, sí te podrían demandar o te podrían castigar. Te pueden recibir el contrato. Emilio, hermano, Emilio. Pero conmigo no hay piloto. A ver, el otro día le dieron chance, el patrón le dio chance a Igor. Dijo que si llevaba la 14, lo dejaba jugar. ¿Quién te dijo eso? Emilio, Emilio, Emilio. No digas que tuvimos reunión. Tuvimos reunión, ya lo dije, y también está metido Kevin Álvarez. No te encabrones. Ya le ganaste. Ya le ganaste. Por eso, por mí está bien. Una goya nos echamos todos. Ay, qué pidejo. Bravo, bravo. No mames. No mames. A ver, ¿cómo está el tema? Está escuchado por ahí. Una comida hecha. No, también. Igual que Monti, igual que Monti, igual que Monti. A las 7 de la mañana ahí afuera. No mames. Vamos. ¿Qué me cizca? ¿Me vas rompiendo el pasto y todo, güey? No mames. La última, Miguel. Fuerte, Miguel. ¡Ah! Me dijeron que fuerte, güey. Bueno, vamos 6-1, güey. No, 3. 3. Ya pegaste 3, güey. Esa no vale, te aviso, ¿eh? ¡Ahí está! Llevas 4, güey. Sin votar. ¡Eh, eh, eh! Llevas 4. ¿No votó? No votó. ¿Votó en la línea? No, güey. ¡Cuál 4! ¡Buen pesate! ¿Cuál 4? Nada más no me estés dando con esto. ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 Venga, venga. ¡Vamos! ¡Con unas cacatúas, güey! ¡Ah! ¿Era para que alguien la peinara ahí? Pues sí, es el centro para Lenzinowski. ¿Son puras votos? Lichis Lenzinowski. ¡Ah! ¡Ay, mi dedo! ¡Ah! ¡Trae nada! ¡Ah, güey! Esta sí es producción. ¡Ah! Ahora sí que con ese tiro me caigo de risa. ¡Ah! ¡Ey, güey! ¡Ey, qué pesada, güey! ¿Qué dijo? Venga, Manuel. ¿Qué pedo son calcetines, güey? Sí, 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 sí. ¿Qué le es cierto es que cuando muere el águila que avientan en el Estadio Azteca se la comen? Sí, pero desde años, desde hace muchos años. ¿Y también el águila se la comen? ¡Ah, trae nada! ¡Qué bueno que no cobra este señor! Traemos el mismo nivel, güey. ¿Es cierto que te dejaron sin convocar gracias a Quiñones? ¡Ah! También es cierto que el rosal ya no da flores. ¡Vamos! ¿Eso qué? ¡Qué fácil, güey! ¿Ah, pero así de niños? Venga, ratón, tú puedes. ¿Cómo es, güey? Güey, te lo prometo, parece que estamos jugando con alguien totalmente diferente de la vez. Güey, porque cuando uno habla se cagan, hermano. Sí. El otro día estaban todos calladitos. Estamos tranquilos, ¿no? Sí, esto es mental, güey. Los quisimos recibir demasiado bien, güey. El problema era de Brian. No, no. El problema era de Brian. Son mi rayo no, güey. Son mi rayo no, güey. ¿Cómo va, Brian? ¿Cuándo se recupera? Está muy bien, ya. ¿Quieres eso? Vamos, ratón. Vamos, ratoncito. Yo confío en ti, ratón. Que esté en liguilla. Igualito que el otro, güey. Venga, Ramón. Cágala como tú sabes. No se estén sabroseando, güey. De por sí. ¿Para qué traje? Siempre se ha dicho cosas así. Está enderezando la mira. O invite. No, 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 no. ¡Hala! ¡Bien! Me enderezó la mira, ¿viste? Fácil. Ok, ¿qué va? Se prepara. ¡Eso! ¡Sí! ¡Fue! El día que nos dejen hacer más desmadre, la gente va a venir a la frente. ¡Sí! ¡Eso! Venga, de chile, de lino, de Olovski. Me faltan dos, pero puedes hacer uno más, güey, y ya. Sí, nada. No seas defensa, salimos. ¡Ey, ey, ey! El F está empujando a este chavo. Casi se lesiona, güey. No seas mamón, güey. ¡Rábalo, güey! ¡Rábalo! Ahí, aguéntame. Mándalo al barco. ¿Eso qué? Hacemos, hacemos el otro porque es que se va a hacer aquí. Es importante si abandonamos el grupo. Ahí ya viene la caída. El día, que venía nítido, me tengo que ir. Nos pagaron mitad de día. ¡Qué presencia! ¡No alcanzamos el llamado! ¡Cállate de equipo! El señor Alex Montiel no alcanzó presupuesto para pagarme. De los cuatro retos nada más nos pagaron dos. La vez pasada me alcanzó para dos, ahora para cuatro, güey. Dame chance. Estás haciéndolo muy bien. Muy bien. Bueno, pues queda inconcluso. ¡Ah, mi madre! ¡Vamos! ¡Por The Fall ganamos! ¡Vamos! Ahorita vemos cómo nos completamos. Pero muchas gracias, Óscar. Muchas gracias. Vamos. Cuídese. Vamos a grabar, Walter. ¿Todo bien en casa, güey? Todo bien, amigo. ¿Eso qué, Pérez? No mames. No mames, si mames. Ni nosotros, que estamos bien. ¡Hijo de la B! ¡Vamos! ¿Qué? No mames. ¿Qué le está pasando? Pérez. ¿Viste el gol de Gane en... ...en Monterrey? Este güey no pasa ni la prueba de... Ya se va mismo, güey. ...de la marihuana, güey. ¡Ah, que de Rabona no puedes! ¡Es igual! ¿No sabes lo que es Rabona, güey? ¡Ah, no puedes de Rabona! ¡Qué idiota! ¡Ah! ¿No puedes pegar? ¡Órale, pinche Miguel Lara! ¡Emilio Lara! ¡No mames! ¡Ah, bien, Pérez! ¡Venga, Humberto! ¡Ya, güey! ¡No te puede ganar Pérez! ¡Vamos, un B! ¿Cómo va? ¡Nueve dos! ¡Diez mierda ese! ¡Oh, ese pobre Pérez! ¡No te puede ganar Pérez! ¡No sí es la verdad, cabrón! ¡Ocho, no! ¡Ah, mil huevos! ¡Tres! ¡Sí! ¡Dos, no! ¡El tiro de precisión de las llamas del infierno! ¡No! Si vota, un punto. Si no vota, dos puntos. Me parece. Lo que más voy a disfrutar es pegarles el pelotazo. ¡Tú me dices! ¡Vamos, Monti! Yo creo en ti, amigo. Hazte para acá. Tú, Tchaikovsky, hazte para acá. ¡8 a 4! Igor, te lo comes aquí, eh. Pero fijo. ¡Eh! ¡No! ¡No, pégale, Dere! ¡Tenemos colchón, güey! ¡Nada más si no! Igor, tenemos colchón, güey. Tú tranquilo. ¡No está haciendo nada a nadie! ¡Nosotros somos honestos! Tranquilo que tenemos colchón. ¡Claro, Igor! ¿Esa vale doble, por ejemplo? ¿Esa vale doble, por ejemplo? ¡Eh! ¡De aire! ¡Claro que fue de aire, se sabe! ¡Vamos! ¡Eh, 10! ¡Claro! ¡Un bote! ¡Adentro! ¡Marco! ¡Marco! ¡No! ¿Quién va? ¡Igor! ¡Otra vez para CAMte오a! ¡негоo! ¡Oella! ¡Had lo que quieras! ¡Haz lo que quieras, hermano! ¡Nos, has lo que quieras, si! ¡Haz con lo que quieras, hermano! ¡Dale chance! Tranquilo, tranquilo. Yo creo en ti, amigo. Yo creo en ti, ratón. Estamos muy mamados, cabrón. Fue el aire, fue el aire, profe. Por algo metí a esos pinches golazos, la Jun, lo amo, la Jun, toda la vida. ¿Todo bien? Fíjate. Se va a postular como con Temo Blanco. Melate, melate, chocolate. Mira, un bote, ahí está, ping, adentro. Un puntillo. Un puntillo. Un puntillo. ¡A huevo! ¡Sale! 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 Me da miedo no andan mudo, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¡Venga, Pérez! ¿No te pones nervioso, güey? ¡Venga, nada más porque ya... ¡Estoy haciéndote una toma mamona! ¡Estoy haciendo una toma mamona! La punta del tiro de esquina. Ya, güey, ya, güey. Ya tírale, peree. ¿No puedes o qué perees? Venga, perezón. ¡Qué, güey! Ni te tocó. Ya la tengo yo, tranquilo. Pásasela, pásate. No, es este, es este. Ya está, ya está. ¡Ay, hijo de puta! Venga, mismo monstruo. Vivo creyendo en los dos. En nuestro amor. El mismo monstruo. No mames. Yo quiero mucho a este cabrón. Y quiero aprovechar cada minuto que esté en esta cancha para abrazarlo. Agarren ese pinche mandril. Vamos, vamos. Eso, eso. Te creo. Aquí, aquí. Así, así de raro está el rumbo de los Pumas. No, madre. Sí, sí, a huevo, güey. Me metió. ¡Vamos! Todo se decide en el siguiente ejercicio. Exacto, vámonos para allá. Vámonos. Con el tiro al ángulo del purgatorio de las llamas del infierno del Villalpando. ¡Pum! El otro día, güey, no fallaste ni una aquí, güey. Eres una verga, güey. Con portero, cabrón. ¿Tú te vas a poner? Sigue por nosotros. Órale. Dale, Miguel, tú que te vas a enfrentar. Yo me puedo. Dale. ¡Con portero de la muerte! Va. ¿Se va a poner? Se va a poner en cuatro. Pero entonces que también valgan los de abajo para que estén más acá. Ay, que viste mamón. Dale, dale, dale. ¡Quiero mover el bote! ¡Quiero mover el bote! ¡No! ¿Estás listo, Martín? ¡No traes nada! ¡Puro sueño! Espérate, sí. ¿Le metemos el primero miedo o no? ¿El primero para que tenga miedo? ¡Nos? ¡No! ¡No, no! ¡No te p... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No te p... ¡Ahaaaa! ¡Ah! No es mala idea, pero los galáquicos. ¡Vamos! Mira, Igor va a ser víctima de su propia regla estúpida. ¿Ha estado a punto de que le pegue a un árbitro? ¡Vamos! ¡No! ¡Ven de casa, güey! Sí, da impotencia. ¡Una tortilla abricaste! ¡Una, cabrón! A ver, tú piensa que estás intentando debatir algo que tú crees que tienes razón, güey. Pero no hay poder humano para cambiar, güey, la decisión del señor, güey. ¡Pero es una cultura! Terminalo, senténcialo. Es como yo, que siempre juego... ¿Puedo pegarle en el culo a alguien como el tiro que hice? Sí. Es que me quiero llevar para mi casa, güey. ¡Ah! Es Pérez, güey. ¡Sí! ¡Ay, no mames, dos postes, güey! Eres. No la llega, no la levanto, ahí está, ganó Miguel Ayun y el Pérez, cara de mi miembro. Pérez, tú también, pendejo. Bien jugado, profe. Es porque no traía la playera. ¿Cuánto quedamos la vez pasada? Lo mismo pero al revés. No, creo que más madriza le metimos. Y esperen pronto el desempate de la muerte. Bueno, Miguel, muchas gracias. ¿Cómo va la Kings? Ahora sí ya podemos hablar libremente. Ya podemos hablar libremente de la Kings. Bien, estamos... ¿Quién tiene nivel de estos güeyes para que jueguen la Kings? Ninguno, güey. Depende, depende para qué, güey. Vamos a ser previas para que la gente se... Para los asados, por lo menos. Para los bloopers. Yo soy bueno para hacer las relaciones públicas. ¿Sí? Ah, y no las sexuales. ¡Oh! Eh, Rotón, gracias por cagarla. Pérez, ya eres prácticamente americanista. ¿Qué les digo? O sea, parte del plantel. ¿A quién le ibas, pendejo? Se comió Salcido. ¿Salame? ¿Entonces por qué? ¿Qué eres? ¿Emilio Lara o Salcido con retención? Fusión. Fusión, yo. Muchas gracias por todo el apoyo a toda la banda. Muchas gracias al Club América por abrirnos las puertas. Hola, Club América. Mi copa, Club América es el... Ibrahimovic. Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic en la reta. Ah, ya sé. Vamos a la hora de mandar, síganme en el Tik Tok, en el Instagram. Ya somos 7.8 millones en Tik Tok. Eh, Manu Negrate. Ya saben, bueno, gracias amigos. La verdad me la pasé muy bien. Y ya saben que ahí en Spotify mi musiquita. Órale. Igor. Perrillo. Gracias a toda la banda. Te motivaste ahora, eh. Sí, ya me están saliendo la sala. Ya me están saliendo la sala aquí con tanta gente. No, que pues... No, después nos graban y... Sí, sí, sí. ¡Eh! ¡Exclusiva! Ya están los chasis. ¡Ya lo hablamos! Acá sí somos cuates. Vayan a ver al iniciatario. Acá sí somos cuates. ¡Oh! ¿Seguro que no me vas a grabar? ¿Eh? ¿Seguro que no me vas a grabar? No, seguro. Aquí somos cuates. Aquí somos... Échense la reta pasada. Si no la han visto, échense la pasada. Sí jugamos, se los juro. Por mi vida. Mi libro uno en un millón. En Amazon. No diga que la anterior estaba arreglada. No, estaba, no estaba arreglada. Está así para la revancha. Pero bueno, vayan. Una vuelta. Uno en un millón. Mi libro. Topitin. Señores, un gusto regresar a la reta, wey. Ya los extrañaba, wey. Pero, wey, qué honor. Señor Layun. Un honor estar con usted, wey. El honor es nuestro. Dos. Dos sonidos. Igor. Les pedimos la 14 nada más. Bueno, ya está. Hoy no va a haber castigo. No va a haber castigo. Lo siento mucho. Se acabó. Vas, 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 dale. Ay, cabrón. ¿Qué tan duro, wey? No, Miguel. Puta, traigo unas ganas de pegarle un puma, wey. No, Miguel. ¡Vá, Camel! ¡Ah!!! No, Miguel. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lo siento las piernas. Me siento como... Como Odio Araton A la mierda